Imposible, tendrías que reunirte cada 24 horas, porque eso es nuestra moneda, nuestro monedicado el otro día, nuestro billete de más alta denominación son 25 centavos de dólar, nuestro billete de más alta denominación, entonces por supuesto todo eso casi que queda lo anecdótico y lo interesante es colocar ese referente, para poder entender un proceso de mañana de regulación de precios que necesita el gobierno para aparentar que de alguna manera contiene el proceso interinflacionario, los colocas en dólares, por supuesto no contiene nada el proceso interinflacionario, porque a medida que nuestra moneda se sigue depreciando más, el precio del dólar se ve como que estuviese creciendo, o sea, esto es que nuestra moneda es la que se va depreciando, y ahí es donde está el efecto infraccionario, ahorita técnicamente doblaron el salario mínimo, técnicamente lo doblaron, y en realidad no alcanza ni para contratar dos docenas de huevos, y esa es la realidad donde lleva el gobierno a la población, esto todo es, mira es un gran sinsentido, porque es ese gran sinsentido de ser el país con la mayor reserva petrolera del planeta donde no hay gasolina, es el país que curó enfermedades las desapareció, y ahora las sufre todas y no tiene nada con qué atenderlas, es Venezuela, y Venezuela fue destruida gracias al socialismo, entonces por supuesto que todo eso entra dentro de ese mismo marco, y en el punto de la economía, esta semana me preguntaban Noel qué tanto afecta el asunto de la pandemia, uno lee en cada país de cómo está el asunto de la pandemia y la economía, qué tanto afecta a Venezuela la economía, le explico, la pandemia en absolutamente nada, ¿por qué? porque cada vez que alguien aquí se empeña que no, hay que llamar un paro para poner fin a esto, ¿para qué? el país está parado, el país funciona por inercia, por la necesidad que tienen los venezolanos de comer, pero aquí no existe una estructura económica, aquí llegamos al colmo del ridículo de los entes empresariales y comerciales que lo primero que se sientan a explicar, porque por un lado pagan publicidad para que la MUT siga hablando sobre el presidente Guaidó, pero por el otro lado le piden al presidente Maduro insumos para poder, compañía, insumos, desarrollo económico, apoyo económico para volver al trabajo post-coronavirus, entonces ¿qué es lo que se está recontraillado? y esos son los entes empresariales y cámaras de comercio del país, no hay nada en este país, no existe nada con institucionalidad ni siquiera en ese sector, entonces no hay economía como tal, ¿qué tanto afecta a la pandemia la economía? la afecta en el sentido de que gracias a la pandemia y a la locura de la guerra de precios de petróleo y de la guerra de sovita, el petróleo cayó, pero por movilización económica, porque el país este pide está parado, no, le afecta al venezolano, ese que vive del día a día y que simplemente ya lleva muchos días sin poder producir algo para llevar a su casa, y la promesa es que en el próximo mes esa situación continuará. Sí, pero si no después es exactamente lo mismo, porque no es como aquí que se están pagando fábricas, no es así. Exactamente, lo puedo decir, es exactamente lo mismo, ¿por qué? porque no existe economía en el país, aquí no hay aparato productivo, eso no existe, eso no existe, ¿cómo no? Hay unas empresas produciendo lo poco que se come, lo poco que se distribuye, lo que se trabaja, por supuesto que ya están allí, muchas pertenecen al sector privado, la gran mayoría están tuteladas con el gobierno para un control, para poder ir avanzando, porque estos son puntos que son muy importantes, la pandemia le vino perfecta, como niño al dedo, a la estructura comunista para su avance en el fin de la propiedad privada, que es algo totalmente lógico cuando usted juega al socialismo, porque para el socialismo de la propiedad privada es una aberración, y ellos construyen conceptos de propiedad social, o la necesidad de que la estructura obrera genere el camino para el desarrollo de las empresas, es decir, todo lo que no existe, todo lo que va contra la lógica, es lo que el socialismo siempre impulsa y encuentra gente que lo aplauda. La pandemia viene como un gran anillo al dedo para ese avance de ese camino de procesos totalitarios en cualquier régimen comunista. Estaba leyendo un tuit del guiado del día lunes, dice, hoy conversé con el secretario de Estado Pompeo, contamos con el respaldo y el trabajo sostenido con nuestros aliados para impulsar la ayuda que necesita nuestra gente y la conformación del gobierno de emergencia nacional para la salvación y reconstrucción de Venezuela. Gobierno de emergencia nacional y sigue con esto el guiado. Lo único que queda en el libreto, no han encontrado nada nuevo. En qué seguido, a alguien se le ocurrió ponerle ese botón de palabrita y dijo, oye, qué bien, ¿no? Y los Estados Unidos sacó uno similar. Oye, qué bien. Entonces, ok, este es el libreto. Y hasta que no empiece un libretista nuevo, eso será, pues. Qué triste, qué triste tener esto que esté hablando con el gobierno de Estados Unidos y lo triste que es el espectáculo de ver a este hombre diciendo que él va a ayudar. Tiene menos poder en Venezuela que yo. Sí, exactamente, esa es la verdad. La verdad es que, mira, esa, la verdad lo explicamos al principio. Nosotros al principio de este chiste decíamos, no hay manera que pueda ser presidencia efectiva, por lo tanto, es una ridiculez. Y aquí estamos, frente a esa realidad, ya un año y pico, y frente a esa realidad. No hay manera que pudiese ser presidencia efectiva, no la había. Haber seguido este chiste, lo que ha hecho es que ese chiste hiciera lo que también advertimos, brindarle al régimen que se validara en su nueva forma de gobernar, que se validara primero la reinstitucionalización de la tiranía y ahora cómo tiene que ser aceptada esta nueva forma del ejercicio de gobierno de Venezuela en manos de la tiranía. Por supuesto, la tiranía va a seguir avanzando hasta que no se les traiga. Punto. Todo proceso socialista hace lo mismo. La gente que sueña con el desgaste, los desgastes en los procesos socialistas pasan previo al exprimir a la población. Después de que la población esté seca y todavía no ha ocurrido el milagro del desarrollo socialista, el cual jamás ocurre. Por supuesto, el desgaste puede llevarte por el medio. Cuba lleva 60 años, la revolución soviética fueron 70.